Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pass Space. Después de siete meses, por fin vuelven a abrir las puertas del Gran Teatro Imperial de China. Este año PortAventura nos presenta el espectáculo musical y acrobático Around the World. Un espectáculo donde cogeremos un avión de la aerolínea PortAventura Airlines y recorreremos los mejores rincones del mundo con mucha variedad musical y con muchas acrobacias bastante espectaculares. Este espectáculo, como muchos sabréis, se tendría que haber representado el año pasado para el 25 aniversario, pero como os podéis imaginar, debido al coronavirus se tuvo que cancelar. Vamos a ver qué tal es este espectáculo y después de él voy a dar un poquito de la valoración de a ver qué me ha parecido. No os lo perdáis. Ahora sí, pongan sus asientos con el respaldo en posición vertical, abranse los cinturones y prepárense para disfrutar del viaje de su vida a Around the World. Around the World Around the World Next step, next step, next step, you can change this world. Next step, next step, tell me what you're really waiting for. I know what you know, are you better never gonna live without your dreams, take any chance. Ready to go, the time is where to get your journey and your love's in every place. I want to grow in a little place I love to be in this world when I belong. Never stop believing, never stop believing, never stop believing, it's gonna be the journey of your life. I just wanna get away. I wanna spend my ways and fly away. I wanna fade into this world, living this way. In every day of my life I see a place I'm making mine, then I travel and I try to always fly high. In every day of my life I see a place I'm making mine, then I travel and I try to always fly high. In every day of my life I see a place I'm making mine, then I travel and I try to always fly high. Yeah, you tell the people that I'm on my way, the plane is rolling if you got me straight. Cause I believe we're beyond the walls, journey with love and travel the world. London, Paris, New York and Rome, wherever I go will feel like home. This is my travel style of mine, so lift your dream and get ready to ride. Oh, around the world. Next step, next step, you can change this world. I know, you know, you better never gonna live without your dream. Just take your chance, ready to go. Cause this is gonna be the journey of your life. I just wanna get away. I wanna spend my way to fly away. I wanna fade into the sun, living this way. I just wanna get away. I wanna spend my way to fly away. I wanna fade into the sun, living this way. In every day of my life I see a place I'm making mine, then I travel and I try to always fly high. In every day of my life I see a place I'm making mine, then I travel and I try to always fly high. In every day of my life I see a place I'm making mine. Now I'm ready and I start to go in PortAventura World. In every day of my life I see a place I'm making mine. Now I'm ready and I start to go in PortAventura World. y ya hemos salido del gran teatro y tengo que decir que el espectáculo está genial sigue la misma línea de años anteriores la música está muy bien escogida sus acrobacias la iluminación y todo su vestuario el espectáculo ya para empezar abren 45 minutos antes como sabéis continuamos con los protocolos del prosicat y en los teatros eran al 30 o 70 por ciento actualmente dependiendo de lo que se vaya diciendo desde la Generalitat de Cataluña entonces se abren las puertas 45 minutos antes por lo que vas a tener que entrar con tu grupo burbuja te van a sentar los asistentes en el sitio en el sitio que te pertoca y a partir de aquí tendrás un asistente de vuelo Alex Bellido que te va a hacer la espera más amena te irá distrayendo hasta que empiece el espectáculo y bueno eso es una parte positiva que a mí personalmente me ha gustado porque en vez de estar así no te espera ahora qué hago bueno tienes a Alex que te hace pasar un buen rato cuando empieza el espectáculo espectacular cómo está en la canción del espectáculo integrada con la escenografía todos los efectos gráficos y todo lo demás espectacular yo cuando escuché la canción dije a ver a ver cómo a ver cómo lo pone el espectáculo y realmente me ha sorprendido con todas las proyecciones y todos los efectos de las pantallas y en sí los países que se representan las zonas que se representan a mí me parecen muy bien escogidas incluso toda la parte del inicio me encanta por su vestuario por las canciones y por las acrobacias el el vestuario ya cuando he visto vestuario y digo que parecen bailarines realmente de ese país pero el espectáculo en general está perfecto hay temazos y sí sí hay canciones que son temazos canciones míticas canciones y fiesteras y sólo puedo decir que que no os podéis perder cuando vengáis aquí a portaventura park de ver el espectáculo around the world eso sí 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 si veréis a ver el espectáculo para no perderos aseguraros poder entrar os recomiendo recomiendo que vengáis una hora y cuarto hora y media antes de empezar el show para que os aseguréis acceder al espectáculo pero nada más chicos si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like dejar aquí abajo vuestros comentarios seguirnos en todas nuestras redes sociales que encontráis el link en la descripción del vídeo y si te gusta portaventura world no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un vídeo de este resort tan perfecto que tenemos aquí en la costa de la grada nos vemos el próximo vídeo y hasta otra